Jesús resolvió partir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, Como notamos los evangelios de estos días, Nos muestran a Jesús, Que recién bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Comienza a llamar a sus discípulos Para que vivieran con él Y para enviarlos a predicar. Ayer veíamos cómo eligió Andrés a Simón, a Juan Y hoy nos encontramos con la llamada de Felipe Y la llamada de Natanael. Esta llamada a un discípulo Es un relato de encuentro precioso con el Señor. En la fe cristiana, todo comienza con un encuentro. Nos decía el Papa. Y cada seguidor de Jesús vive ese encuentro Desde su personalidad única Y con rasgos únicos. El encuentro con Jesús siempre es algo muy personal. Pero en todo encuentro con Jesús Hay también notas que son como comunes. En todos ellos, y cada uno dirá su historia, Jesús produce un impacto muy especial. Una especie de seducción muy positiva. Un caer en la cuenta de que cuando nos encontramos con Jesús Estamos ante alguien que está por encima de cualquier otro hombre. De que se está ante el que es el Hijo de Dios Y que merece la pena amarlo Amarlo, seguirlo, hacerle caso. ¿Por qué? Porque nadie como él va a llenar nuestra vida de luz De sentido, de esperanza Y por supuesto de amor. Eso fue lo que le sucedió a Felipe Eso le sucedió a Natanael Y a todos los cristianos conocidos y desconocidos. Ven y verás Esas fueron las palabras de Felipe a Natanael Y luego, todos los demás también fueron Vieron y se quedaron con Jesús Hay que ir y ver Dar un paso y decir que sí Pero en la vida no es solamente Un paso Sino que son muchos pasos Porque en nuestra historia de fe Hay muchas eucaristías Hay muchos encuentros de participación en distintos grupos Hay colaboración en experiencias solidarias Hay confesiones inolvidables Hay adoraciones Hay momentos que compartimos con otros hermanos En los que nos hemos ido encontrando cada vez más Con el Dios vivo Y nos quedamos con Él Y no solamente un día Como nos decía ayer el Evangelio Sino todos los días Y eso nos da muchas ganas De comunicar esa experiencia a los demás Todo esto tiene que ver con Jesús Con los encuentros con Jesús Y cada uno podría relatar a su manera Y así como Felipe, Natanael y los primeros discípulos Tantos y tantos millones de personas Hasta el día de hoy Han decidido seguir a Jesús hasta el final ¿Se acuerdan de aquella expresión? Te seguiré a donde quiera que vayas Y fíjense de este otro detalle Jesús no se queda con lo revelado en el primer encuentro Sino que a todos sus seguidores Poco a poco Les hace ver cosas mucho mayores Como le dice hoy a Natanael Jesús es capaz de regalarles Su potente luz Para que ellos puedan Y logran recorrer el camino Con una luz suficiente Es decir, sin las sombras de las tinieblas Es capaz de asegurarles Que nunca los dejará solos Que andará en el camino de la vida Siempre con ellos Es capaz de regalarles la fuerza de su amor Para que logren amar como Él ama Y a todos los que Él ama Es capaz de prepararles Una habitación en la casa de su Padre Para que disfruten de esa felicidad total Por toda una eternidad Qué cosas tan bonitas que nos dicen Que es verdad Es verdad Jesús después de nuestro primer encuentro con Él Nos hace ver cosas mayores en la vida Bueno, pero ese es Jesús En el encuentro con nosotros Pero ahora nosotros tenemos que preguntarnos A la luz de esta palabra Y nosotros Los cristianos de hoy Los católicos de hoy ¿Cómo respondemos A ese encuentro con Jesús? Miren Podríamos parafrasear Las palabras de Natanael Esas que dice De Nazaret puede salir algo bueno Y la podemos aplicar a nuestra realidad No solo a la realidad de la Iglesia En su conjunto Sino A la realidad personal A la vida de fe Y podríamos decir Porque es la pregunta que se hace Gran parte de la sociedad ¿De la Iglesia puede salir algo bueno? Hoy en día la Iglesia es tan criticada Es una pregunta legítima Y es una pregunta Que yo creo que necesita también una respuesta La de Felipe Fue una respuesta muy concreta Breve Y al mismo tiempo Fue como muy completa Y muy radical ¿Qué dijo Felipe? Ven Y verás ¿Dónde nos encontramos nosotros Frente a los que vengan y vean? ¿Cómo es nuestra vida? La de cada uno Vieron que Natanael Para algunos autores Como que comete Un pequeño error de juicio Que también muchas veces cometemos O podemos cometer cualquiera de nosotros Él reconoce ciertamente A Jesús como el Hijo de Dios Pero también lo reconoce Como el Rey de Israel Pareciera como que Como que Natanael Se une al grupo Pero con la idea De formar parte De aquel grupo triunfador De estar con el poder De estar con el que va a ganar Con el que manda Tal vez Natanael Piensa que Arrimado A un buen árbol Va a gozar De una buena sombra Trabajo Después le va a costar A Jesús Meter En las cabezas duras De estos llamados Que el verdadero poder Y la verdadera fuerza Está en el servicio Si salimos a la calle Y la gente Nos pregunta Por nuestra fe Y vienen y ven ¿Qué van a encontrar? Esa es una pregunta Muy profunda Que creo que Siempre que leemos Este Evangelio Nos la tenemos que hacer Sobre todo ahora Que estamos como comenzando El año Y Jesús va Juntando A sus ayudantes Porque Jesús Hoy se nos presenta Como el pastor Que va recogiendo Personas Que ayuden En la tarea De dirigir Ese rebaño Que se va a ir formando Poco a poco Alrededor de él Porque hoy Somos nosotros Los que somos Llamados a ese Auxilio Del pastor Somos nosotros Los que recibimos Esa llamada De Jesús Una llamada Muy sonora Que escuchamos Muy fuerte Y muy clara En nuestros oídos Pero a la que También es posible Que le cerremos El camino Al corazón Y que Se pierda En los desiertos De nuestra vida Tal vez Si recibiéramos La llamada De un Mesías Como el que Inicialmente Esperaban los apóstoles Un Mesías Como rey poderoso Ah bueno Capaz que a ese Si lo seguíamos Con entusiasmo Pero resulta Que ese no es El que nos está Llamando Ese no es El que nos invita A seguirlo Sino el otro El verdadero Hijo de Dios Que nos pide Solidaridad Socorro Para quien lo necesita Amor Para el que no lo tiene Y claro Esto no es tan atractivo Corremos Si Enseguida Detrás de los honores Pero huimos Muchas veces De todo aquello Que nos exija Rascar un poquito El bolsillo Nuestros beneficios Ah Están muy bien El sacrificar Tan solo Algún capricho Que tenemos Por el bien Del otro Eso ya no No nos gusta Tanto Miren Esta noche Podremos ver Los ojos Ilusionados De algunos niños Esperando Esa noche Esa noche santa En la que Tras reyes Venidos de oriente Les van a dejar Algún regalo En sus zapatos Mañana Mañana Seguiremos viendo La ilusión De esos mismos ojos Al ver Mordidos Algunos de los alimentos Que dejamos para ellos Y sus camellos Lo que no vamos a ver En las caras De desilusión De tantos miles De niños Cuyos zapatos Seguirán vacíos Puede Que sin tener zapatos ¿Por qué? Porque los reyes magos Nosotros Los ayudantes Nos hemos dormido Y hemos olvidado Visitar sus casas Esta es una imagen Que nos ayuda A responder Una de las preguntas Que nos plantea El Evangelio de hoy Como ayudantes De Cristo Como sus discípulos No nos ha pasado O nos pasa Alguna vez Que dejando de lado Nuestros encuentros Con el Señor Y dormidos A veces Por el anuncio Del Evangelio Ocupados En otras cosas No visitamos El corazón De muchos hermanos Que esperan Con ilusión Que se les deje Como regalo Esa frase Que resuena Ayer Y hoy En el Evangelio Hemos Encontrado Al Mesías Que con la ayuda De María Y de su esposo San José Podamos responderla Con mucha sinceridad Que así sea Que se les deje